señoras señores bienvenidos a granada es provincia el programa de televisión que está dedicado exclusivamente a la provincia de granada una cita semanal con la actualidad de nuestra diputación la cultura ocupará la mayor parte de nuestro contenido contamos en la provincia con una programación cultural estable de gran calidad que abarca todas las artes son actos organizados directamente por la diputación o en los que presta su apoyo hemos invitado a josé torrente diputado delegado de cultura para que nos hable de un área muy importante de la diputación provincial de granada antes como es habitual les ofrecemos ya las noticias más importantes de la semana comenzamos con la sección pueblo a pueblo les ofrecemos detalles de la visita del presidente de la diputación sebastián perez a dólar donde ha destacado el potencial del centro de interpretación del agua en al andalus como foco de atracción turística el agua como elemento de desarrollo socioeconómico pero también como bien imprescindible para el día a día de los vecinos ha centrado las conversaciones mantenidas en una visita dólar por el presidente de la diputación de granada sebastián perez y la alcaldesa del municipio inmaculada góngora depuración de agua es uno de los temas principales también porque es uno de los mayores problemas que tenemos en fin hasta donde podamos llegar o arreglar o poner de su parte tanto en ese como el tema de agua que también hemos tomado algunos términos la depuración de las aguas es una gran preocupación en este municipio el presidente de la diputación ha pedido que la junta de andalucía tome cuanto antes cartas en el asunto ya que los ayuntamientos no pueden hacer nada porque no les invierten el canon que la administración autonómica obliga a cobrar a todos los vecinos en concepto del denominado ciclo integral del agua este tema sigo insistiendo que es de extraordinaria gravedad en toda la provincia de granada afecta a todas las comarcas y desde luego espero que la junta de andalucía cuanto antes tome cartas en el asunto porque como el tema siga tomando este cari con las denuncias todos los meses denuncian al ayuntamiento y no pueden hacer nada porque no les invierten nos podemos encontrar que el día que se eleve a investigación penal pueden muchas alcaldes y alcaldes pasarlo muy mal en la provincia de granada la alcaldesa de dólar en este sentido ha resaltado la importancia de aunar esfuerzos entre administraciones para mejorar las infraestructuras la diputación provincial sigue abriéndose a los ciudadanos de la provincia en esta ocasión ha trasladado su sede a gobernador para celebrar el pleno provincial de este mes el presidente de la institución provincial sebastián pérez sigue apostando por trasladar algunos de sus plenos a comarcas granadinas para estar más cerca de los que más lo necesitan y apoyar a municipios que dan ejemplo de un momento tan complicado hasta el corazón de los montes orientales donde se sitúa la localidad de gobernador se han trasladado los diputados provinciales para celebrar el pleno de este mes allí han discutido sobre las acciones legales contra el ayuntamiento de iznayot por acometer obras en la cueva del agua sin permiso o sobre el plazo medio de pago de facturas que es de 26 días un pleno que como es habitual busca la cercanía con los municipios creo que en este momento en el que estamos viviendo la cercanía y el que los vecinas y los vecinos de todos los pueblos vean que su diputación es una institución amiga en institución cercana muy importante pereza aprovechado la visita para transmitir a su alcaldesa que la diputación intervendrá en la recuperación de los artesonados mudéjares del municipio de gran valor para nosotros es importante que se nos tenga en cuenta por parte de la diputación provincial de granada para otras administraciones más grandes y que se nos ponga en el mapa que se nos sitúe en el mapa aparte agradecerle a don sebastián pérez esa gran ayuda para nosotros ese gran gesto que supone la aportación de aproximadamente unos 30.000 euros para el arreglo de nuestra cubierta Sebastián pérez en nombre de toda la corporación ha agradecido el caluroso recibimiento que en gobernador les han dado El diputado delegado de cultura y vicepresidente del patronato cultural Federico García Lorca José Torrente ha presentado el programa de actividades preparado por la diputación con motivo del aniversario del nacimiento de Federico García Lorca el próximo 5 de junio el conocido 5 a las 5 Con motivo del 116 aniversario del nacimiento de Federico García Lorca la diputación de Granada organiza un año más en colaboración con el ayuntamiento de Fuente Vaqueros el 5 a las 5 un amplio programa de actividades para toda la familia entre las que se incluyen conciertos musicales, lecturas poéticas y otras actividades culturales que recordarán al poeta universal Haremos el acto de entrega del premio Pozo de Plata 2014 Tico Medina queremos en esta ocasión rendirle ese reconocimiento por toda una larga trayectoria como reportero, como periodista, como representante de ese mundo de la comunicación que también ha hecho tanto por acercarnos mucho a Federico, a nuestros días y a nuestra vida Cuando hablamos de la vida cultural de nuestra provincia una de las instituciones de referencia es sin lugar a dudas la diputación En los próximos minutos vamos a repasar la rica programación de actividades que la institución provincial organiza y gestiona Saludamos a José Torrente, delegado de Cultura de la Diputación Bienvenido a Granadas Provincia Muchas gracias, bien hallados Como acabamos de ver, son muchos los actos Uno importante próximamente, el 5 a las 5 La conmemoración del 116 aniversario del nacimiento del poeta mundialmente conocido nacido en Fuente Vaqueros Sí, será en la casa natal de Federico en Fuente Vaqueros donde hemos establecido una serie de actos que tienen que ver con la efeméride que anualmente venimos celebrando allí Pero el motivo fundamental, lógicamente, es conmemorar el nacimiento de Federico y hablar de Federico, recitar poesía Hablar del teatro, de la dramaturgia de Federico, de la música de Federico Pero indirectamente el motivo está en trascender hacia los ciudadanos, hacia las personas Por eso también este año hemos añadido un día más Con el que poder hacer un festival de lectura, de poesía, en el que Antonio Carvajal estará acompañando a los alumnos de varios colegios Con la que podremos también poner el énfasis en la afición, en crear esa afición entre los alumnos Que es uno de los objetivos, el promocionar la literatura, la poesía, en este caso A través de la obra de Federico y a través de la obra de un poeta vivo Como es el director de la colección Genial de Diputación, Antonio Carvajal El poeta de Albolote Una persona muy, absolutamente enriquecedora Y una persona de una creación absolutamente genial Nosotros también queremos trascender hacia una exposición Esa exposición va a tener como objetivo el recordar el estreno de la obra teatral Yerma Que se hizo en el Teatro Español de Madrid en el año 1934 Esa exposición va a estar expuesta en la casa natal Federico García Lorca Será con motivo de ese 5 a las 5 cuando se inaugure Y pretendemos también rendir homenaje a esa obra de teatro Un poco al teatro de, a través de Yerma, un poco al teatro de Federico García Lorca En definitiva, pretendemos poner a Lorca en esta semana En esta semana de principios de junio Pues como protagonista de toda la repercusión cultural de la literatura en Granada Una gran fiesta para el mundo lorqueano Especialmente para el pueblo natal, Federico Fuente Vaqueros Y se va a aprovechar también, como es habitual, para entregar la insignia El Pozo de Plata que este año ha recaído en Tico Medina, el periodista granadino Pretendemos con el Pozo de Plata el distinguir a una persona Que a su vez, pues bueno, pues tiene a fe y a bien El defender y hablar mucho y escribir o hacer creación Con la obra de Federico García Lorca Este año creo que hemos acertado con la propuesta Así lo ha ratificado el patronato que rige los destinos Del propio, el Consejo Rector del Patronato García Lorca Tico Medina es el cronista oficial de la ciudad de Granada Es medalla de Andalucía Tico Medina es una persona que ha viajado por el mundo entero varias veces Es una persona que ha estado muy en contacto con todo lo que ha significado Pues los creadores, las personas de cultura del mundo entero Y a través de él, pues han conocido la imagen de Granada Y también la imagen de Federico García Lorca Él fue el que inventó esa frase de que Guerrero era el Federico del arte Pues yo creo que ahí es donde tenemos que, en esa pequeña frase En esas palabras tan atinadas Es donde debemos de enmarcar el meritorio trabajo de Tico Medina A lo largo de toda una carrera como periodista, como reportero Como destacado reportero de los medios de comunicación Especialmente de Televisión Española Y ese es el motivo que nos ha llevado a considerar la opción de Tico Medina Porque también ahí tenemos que formar parte de ese abanico Que amplíe la onda comunicativa del mundo de Federico Y que amplíe lo que significa el 5 a la 5 para la cultura en general Ya no para Fuentebaqueros o Granada como provincia Sino para la cultura en general Y ese es el objetivo que yo creo que con gran mérito Se enmarca en la persona de Escolástico Medina Que es con el que vamos a tener la oportunidad de compartir ese 5 a la 5 Del próximo día 5 de junio En la casa natal de Federico García Lorca en Fuentebaqueros Con personas tan importantes en la cultura como hemos tenido Como tenemos propio Tico A través de todas esas entrevistas y reportajes Llevando el nombre de Granada Siendo pues orgullo del propio Tico Y orgullo de los granadinos Que ahora pues podamos disfrutar también Podamos seguir disfrutando de él Tenemos que seguir vindicando Tenemos que reivindicar de nuevo Que Granada es la capital cultural de Andalucía Sin lugar a dudas Como por ejemplo lo ha sido en la Feria del Libro Con muchísimos actos, muchísimas presentaciones O como lo ha sido el Festival Internacional de Poesía Que ha sido la capital mundial de la poesía Durante unos días, Granada, la provincia también Y vamos a insistir en eso de que Granada sea O pretendidamente sea denominada como capital mundial de la poesía Vamos a intentar que eso tenga su repercusión Desde la Diputación En próximas semanas ya informaremos Sobre lo que tenemos pensado intervenir Pero en este caso el Festival Internacional de Poesía Pues también le hemos dado un margen de actuación A lo largo de la provincia Y lo que ha podido disfrutarse en la capital Vamos a intentar hacer una programación Más o menos paralela Para que ya ha sido disfrutado en Almuñécar Como subsede del propio festival Pero para que también pueda disfrutarse en Guadix En Loja y en Motril Entendemos que con ello estamos reforzando La imagen y presencia Que el Festival Internacional de Poesía de Granada Tiene a lo largo de la provincia Pero intentamos que lo más meritorio de esto Es llevar ese amor por la literatura Por la poesía A los cuatro rincones cardenales De la provincia de Granada Yo creo que ese es el objetivo De la institución provincial De la Delegación de Cultura Y algo que va a ser del agrado De aquellas personas que aman la literatura Porque van a tener la posibilidad De compartir ese amor cercano por la poesía Con autores vivos Con personas que viven de la poesía Que viven de cerca la poesía Y que la disfrutan creándola Y disfrutándola con el creador Es de la mejor manera que se puede disfrutar de la poesía Lo venimos viendo Desde que comenzó esta legislatura El equipo actual de gobierno Ha pretendido en muchas cosas Y sobre todo también en la cultura Extender Muchos festivales que son organizados en la capital Efectivamente muchos habitantes de la provincia Podían venir a la capital A ver los actos A disfrutar de los mismos Pero otros muchos no pueden Entonces en este caso La diputación lo extiende a la provincia Como ha ocurrido con el tango Como ha ocurrido con el festival de música y danza O cualquier otro festival importante Que se ha organizado en la capital La imagen que queremos dar Esa de que la distancia no sea un óbice Para trascender o ascender a la cultura O llegar a la cultura La distancia neurálgica de la capital Con los puntos estratégicos de las comarcas Para nosotros debe de ser un acicate A resolver con estas extensiones Que estamos llevando adelante En la música, en el cine El ciclo Cines del Sur Tiene también su extensión A través de la delegación de cultura De la diputación Lo hacemos también con el tango Lo hacemos con la poesía Lo hacemos con el jazz Lo hacemos con la OCG La Orquesta Ciudad de Granada Va a visitar al Muñeca Motril, Guadix, Loja y Baza Vamos a intentar que la cultura No se quede en la capital Que también merece ser Esa referencia cultural La capital Por eso tiene las grandes apuestas Que tiene anualmente Y una programación anual En la capital Digamos la programación anual De la OCG Digamos también El Festival Internacional De Música y Danza Y digamos toda aquella Programación cultural Que el Ayuntamiento Y la Diputación de Granada Comparten en cine Pintura, exposiciones, etc Para mí es realmente emocionante Ver como cada fin de semana Las agendas culturales De los medios de comunicación Rebosan actos en Granada De todos los tipos De todos los gustos Música pop, música clásica Música jazz, música flamenca A mí eso es lo que realmente Me inspira De que algo estamos Haciendo bien las instituciones Porque no todos esos espectáculos Son garantía Económica Por sí solos Sino que tienen La ayuda de las instituciones Que es la única manera De garantizar Que no falte la cultura En cualquier ámbito En cualquier disposición Por mala que sea La situación económica Y yo creo que eso Es lo que nos lleva A seguir luchando En ese aspecto Volvemos a la literatura Como decíamos Se ha celebrado La feria del libro En Granada Y la diputación Ha aprovechado Ese marco Para presentar Una publicación propia Encargada por la diputación Y que es única Inédita Podemos decir Granada Es un referente A nivel flamenco Impresionante Pero un aspecto Muy importante Los constructores De guitarras Y los profesionales Que tocan la guitarra Los guitarreros O los guitarristas Y los artesanos guitarreros Que en una publicación Bilingüe Y con una Cuidada Imagen Pues ha publicado La diputación Un libro Que bueno Pues es una referencia A nivel internacional Ya Pretendemos con este libro Que es un proyecto Que nace Fíjese Lo que significa La globalización Que un Artista Guitarrero Canadiense Afincado En el Realejo Coordina Una obra literaria Sobre las guitarras De Granada Que escribe Un guitarrero Granadino Que vive en Pekín Fíjese usted De que manera Hemos dado la vuelta Al mundo Sin movernos De Granada Y de que manera Ponemos a Granada En ese referente La artesanía Guitarrera Granadina Es La mejor del mundo Hasta ahora Podíamos decir Que competía Con la madrileña Pero la madrileña Está en franca decadencia Los artesanos Guitarreros Por antonomasia Y por excelencia Están En Granada Aún hoy Vive El máximo referente De uno de ellos Que es Antonio Marín Fíjese Un artista Guitarrero Chino Que conoce La tierra De donde usted y yo somos Granada Por Antonio Marín Hasta allí Llega la imagen El prestigio De un artesano Guitarrero Como Antonio Marín Nosotros Lo que hemos pretendido Con este libro Es iniciar ese proceso Para que de alguna manera Quede en el tiempo El sello De Escuela Granadina De Guitarreros Y eso ha sido posible Gracias a la aportación Que la Diputación Y la edición Que la Diputación Han hecho De este trabajo Que ha impulsado Un canadiense John Ray Y que ha escrito A través de las entrevistas A los artesanos Andrés Cuellar Un guitarrero granadino Licenciado De una universidad Inglaterra Inglesa Y que hoy trabaja Y digamos que hace De su profesión Una enseñanza continua En Pekín Y yo creo que esto Es lo realmente importante Que Granada Tenga esa marca guitarrera Que sea El prestigio De la artesanía granadina La guitarra Es algo que nos debe De llenar de orgullo Por eso nosotros No nos vamos a quedar aquí Vamos a seguir iniciando cosas Vamos a seguir planteando proyectos Que tengan que ver Con que la guitarra granadina Tenga ese eco Entre sus artesanos En el mundo entero Y ese es el referente Que nosotros como Diputación Nos hemos puesto como objetivo Y al final creo que De la mano Ayuntamiento y Diputación Diputación y Ayuntamiento Y los propios artesanos Unidos en torno A sus organizaciones particulares Pues podemos dar a entender Lo que yo he vivido Este fin de semana Estas semanas anteriores En la Feria del Libro Ha sido impresionante Fíjese Este libro A un precio módico De 40 euros Un precio absolutamente Fácil de adquirir Tenía una edición De 1500 ejemplares Agotada En dos semanas Hemos recibido La mención especial De la Feria del Libro Como el mejor libro Que se ha presentado En esta feria Y algo que a la Diputación Como usted comprenderá Pues nos llena De ilusión y de orgullo Es una edición bilingüe Español-inglés Y yo creo que eso Es lo que realmente Le ha dado la posibilidad De acceder a un mercado internacional Que ha sido el que ha permitido Entre comillas Que este libro Se haya agotado Con tan poco tiempo De puesta a la venta Pues enhorabuena Granada Tierra de constructores De guitarra De guitarreros Tierra también De guitarristas La saga Bichuela Etcétera Y tierra de flamencos En general Algo que la directora Chus Gutiérrez Se ha dado cuenta Y ha hecho Una película Documental Muy interesante Que coordinada A través de la Diputación Con la colaboración De la Diputación Pero con la idea También un poco De Curro al Baicín Pues se ha Estrenado recientemente Dedicada al Sacromonte Y a sus personajes A su historia El día del estreno En el Teatro Isabel la Católica Tuvimos la oportunidad De pasar un gran rato De flamenco Un gran rato Repleto de anécdotas Viendo la película Que ha dirigido Magistralmente Chus Gutiérrez En la que ha intentado Sacar lo mejor Del flamenco Del Sacromonte Salpicado de anécdotas A través de la historia Desde que el Sacromonte Prácticamente lo conocemos Incluso con imágenes De archivos De hace muchísimos años Haciendo mención A las desastrosas inundaciones Del año 63 Que obligaron A desalojar Las cuevas Del Sacromonte Haciendo un poco Historia De lo que ha significado El Sacromonte Sacromonte Y flamenco Y granada Son palabras unidas Para siempre Pero eso En el mundo Hay que darlo a conocer Hay que dar a conocer Ese arte Natural Congénito Un arte Que no se enseña En las escuelas Que se aprende En la calle Ese arte Que hemos tenido capacidad De poder ver A través de personajes Que salen En la propia documental Curro Albaicín Que es un poco El conductor De ese documental Junto con La Porrona Con la Mona Con el niño De las almendras Que en paz descanse Que el hombre Ya falleció Quiero decir La pella Anécdotas Que nos han contado De lo que era El Sacromonte De lo que eran Las cuevas Las zambras Con las que Han intentado deleitar A cuantos turistas Han venido a visitarlas Anécdotas De su propia existencia Es enternecedor Poder haber formado Parte del equipo Que ha podido dar pie A este documental Es enternecedor Que esto sea posible Y es muy gratificante Que Granada Este de una manera Tan simpática Tan cercana Al arte Natural Al arte Que se nace con él Que se lleva congénito Porque eso también A Granada Le da prestigio Yo creo que En esa premiere En ese estreno Que hubo en el Teatro Isabel la Católica La reacción del público Fue de una absoluta Espontaneidad Y de una absoluta alegría Y un agradecimiento Al presidente De la diputación Porque permitir Con la financiación De esta película Que se pueda sellar En el tiempo Esta serie De anécdotas Y de vidas Que han transcurrido En el flamenco En el Sacromonte Pues yo creo que Es algo que nos llena De orgullo a todos Como granadinos Una manera De los granadinos Poder aprender Otras muchas cosas Que cuando hemos paseado Por allí O paseamos habitualmente Pues no conocíamos Y una manera también De trasladar Pues ese paseo Imaginario O ese paseo virtual A través del cine A muchos A tantos Teleespectadores O cinéfilos Que puedan ver La película Y que sea un foco De atracción también Para que vengan a ver In situ El Sacromonte Se nos acaba el tiempo Señor Torrente Es un placer siempre Que nos pueda hablar De algo tan importante Y tan bonito Como la cultura Fíjese si nosotros Le damos importancia Que siempre al final De nuestro espacio Hablemos de lo que hablemos Tenemos nuestro espacio cultural Nuestra guía cultural Y hoy más que nunca Podemos decir que Granada es provincia Granada es cultura Hacen ustedes un gran trabajo Porque la cultura Debería de ocupar El espacio que dejan Que las demás noticias Sucesos no dejan que ocupe Pero la cultura Siempre es interesante Un oasis Dentro de cualquier espacio De comunicación En este caso La televisión El poder ofrecerles Pues esa agenda cultural Con actos organizados O en los que colabora La Diputación de Granada Este próximo fin de semana El viernes 30 Tendrá lugar Dentro del programa Cunándote Afuera es un lugar Será en el colegio Ramón y Cajal De la Puebla de Don Fabrique A las 10 y media Y a las 12 y media De la mañana Nos vamos hasta La Zubia Donde la orquesta infantil La Camus Actuará en el centro Cultural Carlos Cano A las 8 y media Seguimos hablando De música Pero esta vez Disfrutaremos De la guitarra clásica En el centro cívico De la Herradura Será a las 10 y media Y ya en Granada La obra Lorca sin espinas De la Asociación Teatral Humana De Fuente Vaquero Se representará En el Teatro Isabel La Católica A las 9 También este día Tendrá lugar La semifinal de guitarra De la edición número 3 Del Certamen Provincial De Interpretación Musical En el Conservatorio José Salinas de Baza El circuito permanente De teatro Llega a Pulianas Con la obra El Cuento Móvil Será a las 12 Y en Salobreña Tendrá lugar El Festival Internacional De Habaneras Y Música Popular Iberoamericana Será en el Parque de la Fuente A las 9 de la noche Ya en Granada En la Filmoteca de Andalucía Se proyectará La película Henry Retrato de un asesino Será a las 8 y media En el Auditorio Manuel de Falla Actuará la Orquesta de Cuerdas Será a las 8 y media Hablamos de música Y de baile Porque en el Taller de Arte Vivambi Actuará Pablo Jiménez Y su grupo Flamenco Será a las 10 de la noche El sábado 31 El Circuito Permanente de Teatro Pasará por el Teatro Municipal De Alendín Con el Perro del Hortelano Será a las 8 y media Dentro del mismo circuito Pero esta vez en Maracena Se representará Ay Carmela El Taller Municipal De Cullar Vega Llega a la Casa de la Cultura Del Municipio Con el espectáculo Mamma Mía Del Grupo Ava Será a las 9 En el Teatro Mira de Amezcua De Granada Tendrá lugar Este día La segunda edición Del ciclo internacional A partir de las 8 y media Volvemos al teatro Porque la obra Que pasada de pasado Se representará En el Centro Cultural Medina Elvira de Atarce En Loja En la Iglesia Santa Catalina A las 9 de la noche Tendrá lugar El Concierto Polifónico De Primavera Será a las 9 La compañía Danza Te lleva hasta el Centro Cultural Carlos Cano Su espectáculo de cabaret En tres sesiones La primera a las 5 Después a las 6 y media Y la última a las 8 La obra Cardas de Amor a Steylin Se representará En la Casa de la Cultura De Almuñecar A las 9 de la noche El domingo 1 de junio Se representará Uno más uno No son dos De Manolo Sarda En el Centro Cultural Medina Elvira de Atarce Este día También tendrá lugar En Salobreña El primer festival Internacional de habaneras Y música popular Iberoamericana Será en el Parque de la Fuente A las 9 de la noche Señoras y señores Termina aquí por hoy Granada es provincia Terminamos agradeciendo Su atención Y le recordamos Que volvemos La próxima semana Sean muy felices ¡Gracias! 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 ¡Gracias!